Una influencer británica se quita la ropa interior en un supermercado y deja la prenda en la bandeja del pan. Otra joven busca la foto perfecta en Tenerife, acaba arrastrada por las olas y no cae al océano de milagro. Y personalmente lo que me ha parecido al colmo, un anónimo suplanta mi identidad en internet creando una cuenta con mis vídeos. Todo esto, y seguro que mucho más que conocéis, por un puñado de seguidores, por sumar likes, buscando una fama efímera, con imágenes de mal gusto, corriendo riesgos o como si hubiéramos vuelto al cole, copiando en el examen. Cada vez son más los tutoriales que se dedican a recomendar cómo puedes ganar más seguidores en vez de aconsejarte cómo puedes publicar historias de mayor calidad. Porque visto lo visto estaremos de acuerdo en que no todo aquel que publica fotos y vídeos se puede llamar creador de contenidos. Si tienes algo que contar, en las redes también funciona todo aquello que es natural y original. Porque aquí, como en tantos órdenes de la vida, lo importante es la calidad y no la cantidad. Pero lo vuelvo a decir, todo esto si tienes algo que contar. Porque si no tienes nada que contar, pero se te va la vida por publicar, no copies, no hagas el loco, no seas cerdo.